Más noticias, los representantes de los sectores productivos de nuestro país rechazan el posible alza de aranceles a 375 partidas. Vamos a hacer un contacto con Marta Navarrete, quien se encuentra en los exteriores del edificio Las Cámaras de Guayaquil. Marta, buenas tardes, coméntanos más de esta oposición de los empresarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como un incremento de barreras a la producción nacional, calificaron algunos empresarios del país aquí en Guayaquil al anuncio del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sobre un posible alza de aranceles a 375 partidas. En el caso de la industria, hemos demostrado a todas las autoridades del gobierno actual que incrementar barreras al comercio, llámense aranceles, llámense salvaguardias, llámense reglamentos técnicos, ocasionan un impacto directo a la producción. Para el sector exportador, que no es una isla independiente del comercio ni de la industria, este anuncio de los nuevos cálculos de tasas, porque lo que el ministro de Finanzas pretende hacer con este anuncio es un nuevo cálculo en la forma de los aranceles. Es decir, pasar de un ad valorem a un arancel mixto. Eso es muy peligroso porque ya está causando ruido y preocupaciones en nuestros aliados comerciales del exterior, como lo es Estados Unidos, Europa y otros países. En esta conferencia de prensa aprovechamos también para conocer las expectativas de los representantes de este sector en torno a la terna para escoger al nuevo vicepresidente de la República que envió el primer mandatario. Nosotros más que en personas creemos en conceptos, creemos que la terna, independientemente de los nombres, es la oportunidad que tendría el gobierno para presentar cosas nuevas que generen entusiasmo, esperanza y confianza. Así que tenemos la expectativa de ver qué es lo que sucede, no sabemos si esta terna va a prosperar, si de pronto inclusive la pueden hasta luego fortalecer, cambiar. En ese aspecto esperan que el nuevo segundo mandatario que se designe sea una persona que contribuya al ámbito productivo del país. Esto es cuanto podemos informar. Volvemos con ustedes estudios. Buenas tardes.